Quiero que vean este corte noticioso. Préstenle atención. Vamos a olvidarnos de las noticias faranduleras. Presten atención a esto y volvemos con el comentario, con la reflexión. Estamos de regreso. Catedráticos, universitarios y dirigentes de la Unión Demócrata Cristiana impidieron en la Universidad Autónoma de Santo Domingo un homenaje a favor de Desalines, que decapitó cerca de 500 dominicanos en Santiago y en Moja en el 1805. Yasmir Rodríguez nos reportó. ¡Dejen de hacerle doy homenaje a Trujillo! ¡Exactamente! ¡Desalines! ¡Un assassino! La ira de este grupo de dominicanos no se hizo esperar e imprimió a los haitianos que realizarían el homenaje a Desalines, el primer gobernante haitiano. ¡Usted no está poniendo el respeto! ¡Usted no está poniendo el respeto! ¡Espeto! 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 Los organizadores del acto a Desalines en Moja tuvieron que abandonar el campus rápidamente bajo una lluvia de improperios en su contra. El pueblo entiendo que era un abuso hacer un homenaje a Desalines, un héroe teado, pero que mató a más de 300 dominicanos en Moca, y dejó más de 200 niños en Santiago, así que no puede permitírselo. Los dominicanos tienen moral para no permitir que se haga aquí un homenaje a Desalines. Pregunta número uno, ¿qué tan necesario era para esos nacionales de la vecina nación, Haití, celebrar esa actividad, ese reconocimiento a Jean-Jacques Desalines en República Dominicana? Y punto número dos, para colmo en la UAS. Estamos siendo testigos de una transgresión doble. Primero, porque se celebra en territorio dominicano. Y segundo, porque se hace en la UAS, que en términos históricos es un emblema, si se quiere, de las luchas cívicas de nuestro país, amén de que estemos o no, de acuerdo con los movimientos de izquierda, que desde mi punto de vista, de manera lamentable, digamos, que absorbieron la UAS. Pero en todo caso, la UAS es un ícono de la dominicanidad del siglo XX. Porque allí se llevaron grandes luchas con los poderes políticos del momento, amén de las diferencias izquierda y derecha. La transgresión es doble. No se debió realizar esa actividad en suelo dominicano. Eso es como que usted vaya a China, por ejemplo, y en la región de Nanking, haga un reconocimiento a importantes generales del ejército nipón o japonés, que se destacaron durante la Segunda Guerra Mundial. Usted sabe que lo que va a pasar ahí es una desgracia de marca mayor. Me refiero a si a alguien en Japón se le ocurre ir a Nanking en China a hacer eso. Es lo mismo en el caso de República Dominicana, porque de Salines fue un individuo que se dedicó a masacrar no solo blancos. Porque si aceptamos aquello de que si usted no es blanco es negro, pues entonces todos los mestizos, jabaos e indios que él se llevó cuentan. O sea, deben, si usted se sale de ese discurso, digamos, ese discurso binario de blanco y negro a nivel de razas, entonces ahí usted tiene que contar también indios, mestizos, jabaos, todo eso. Porque todo aquello que no era negro para él era blanco y se los llevó. Y es un dato histórico que nadie ha refutado hasta el momento. Se puede diferenciar o se puede no estar más bien de acuerdo en la cifra, si fueron tres mil, si fueron cinco mil, pero él fue más allá de la simple discriminación. Porque hay niveles. Una cosa es que yo te discrimine a ti por tu color de piel, por tu, digamos, nivel económico, pero otra cosa es que yo, luego de hacer justamente eso, te arrebate la vida. Entiéndase que mi discriminación llegó a un nivel tal que no solo te desconsideré, te despojé en mi mente de tu dignidad como ser humano, sino que a nivel de acción yo te arrebaté la vida. Eso fue lo que hizo de Salines. Si hay gente que se queja hoy día de discriminación por color de piel, esta persona que pertenece a ese espectro, hay que decirlo así, ese espectro del color en la piel que suele ser el discriminado, él fue más allá y fue al ámbito radical, que tiene que ver directamente con la vida del otro. Pero además, señores, ¿cuál es la necesidad de hacer esa actividad en suelo dominicano? Yo no sé si ellos mismos, esos nacionales haitianos, se han puesto a reflexionar sobre un momento. Si lo estamos haciendo aquí, es porque no podemos hacerlo en nuestro país actualmente. Y yo quiero que ellos mismos piensen en eso. Tienen que irse a otro país a reconocer a su primer presidente, aquel que, digamos, fundó la, entre comillas, República de Haití, digo entre comillas porque él se coronó emperador. Otra contradicción histórica de Desalines, que tenía un fuste republicano, pero cuando se hizo con el poder, se autoproclamó emperador. Una locura. Claro, no es el único en la historia que lo ha hecho, pero amén. Ahora, vuelvo al presente. ¿Qué hay de necesario para hacer esa actividad aquí, señores? Esto es más que una provocación. No nos quedemos en que, wow, nos están provocando. No. Aquí hay algo más grave. Y por eso me pregunté, ¿por qué lo hacen aquí y no allá? Usted dirá, bueno, es que en Haití actualmente no hay condiciones. Y parece una razón de peso. Pero aquí hay algo más peligroso. Aquí yo lo que estoy viendo es un sentido de pertenencia. Oigan lo que estoy diciendo. Un sentido de pertenencia. Esto va en doble vía. Se celebra una actividad conmemorativa de la historia haitiana en suelo dominicano. Pero se escoge como personaje de dicha actividad a quien funda el país y a quien invade la otra parte, la denominada parte, digamos, oriental. Y hace aquello que usted conoce ya. Esa es ese accionar barbárico de despojar de vida a miles de personas por el simple hecho de tener un color de piel diferente. Señores, lo que mueve a estos intelectuales, pero supongo yo porque fueron a un centro académico como la UAS a conmemorar una fecha histórica. Tienen que ser intelectuales. Entonces, aquí hay un sentido de pertenencia sobre República Dominicana. Y eso es lo que me preocupa. Esto no fue solo una provocación. Fue una provocación porque quienes pretendieron hacer esa actividad entendían que tenían el derecho histórico sobre suelo dominicano. Y por eso escogen a Desalines, el hombre que, digamos, que entró a esta parte de la isla y nos avasalló. Vamos a dejarlo ahí. En el término nos avasalló y punto. Entonces, es más que una provocación. Ellos hicieron eso porque actuaron bajo el mantra, bajo el software, de que esta parte de la isla es territorio rebelde, que se le fue de las manos, en este caso, a Desalines. Por eso le entró. Estoy recomponiendo un poco el discurso. Pero yo me dije, no, pero es que esto es más que una provocación. Y miren, gracias a Dios que la cosa no terminó en peor. Pero sí, nacionales haitianos pretendieron hacer un reconocimiento, un homenaje histórico a la figura de Desalines. Nosotros no vamos a esa nación a festejar a Duarte. Nosotros festejamos a Duarte en República Dominicana. ¿Pero por qué festejamos a Duarte en República Dominicana? Porque lo sentimos nuestro. Porque sentimos que pertenece a nuestro territorio. La razón por la cual ellos hicieron eso en República Dominicana no tiene que ver con la situación social de Haití. Tiene que ver con que ellos sienten que Desalines pertenece también a esta parte de la isla. Y pertenece a esta parte de la isla porque somos una provincia rebelde. Yo quiero que ustedes se den un paseíto por los distintos mapas históricos con los que se ha denominado a esta isla. Hay uno de ellos que se los dejo de tarea que resulta inquietantemente revelador. Santo Domingo Haitiano. Santo Domingo Haitiano. Investíguese en qué franja histórica a Haití se le llamó el Santo Domingo Haitiano. Lotedón sigue premiando al pueblo dominicano. El Agarra 4 tiene 25 millones de pesos con solo pegar en cuatro números. Y ya por cierto, tenemos ganador en la vega del segundo aniversario de Lotedón dos millones de pesos. Pero eso no queda ahí. Tú puedes, te repito, con el Agarra 4 hacerte de 25 millones de pesos. El Agarra 4 de Lotedón. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo con los medicamentos a un 20 de descuento y los de la hipertensión y diabetes a un 30. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros, los dominicanos. Energía eléctrica para toda la vida. La energía que te brinda ser solar. Una sola impresión, una gran solución para que tu vida cotidiana no se detenga. Llama o escribe a los expertos en instalación de paneles y celdas fotovoltaicas. Ser solar. La congruencia en la narrativa es algo que le falta a nuestros políticos. En efecto, es cierta la crítica que se le ha hecho a Gonzalo Castillo, que a simple vista me parece una persona de alma noble, tiene esa finta. Pero Gonzalo Castillo debió aparecer. Gonzalo Castillo debió hacer acto de presencia en la región este del país. Porque, según he escuchado, no sé si directa o indirectamente, pero Gonzalo Castillo seguirá accionando en la política. En particular, yo no me creo aquello de que Abel Martínez será candidato del PLD para luego renunciar y darle esa candidatura a Gonzalo Castillo. Puede ser que sea un plan de ellos dos. En esto estoy conjeturando porque, repito, yo en particular no me creo eso, aunque se esté ejecutando. Y lo digo porque si ese es el plan, no creo que si Abel termina siendo el candidato, luego cumplirá con la segunda parte del plan, que es entregarle esa candidatura a Gonzalo, porque supuestamente, como él no tiene estructura, él no va a echar ese pleito. Pero, ven, ya veremos lo que pasa. Lo que sí es cierto es, y discúlpenme, esto puede ser grosero, Gonzalo Castillo debió hacer, aun así solo sea, un aguaje. Porque ahora, ya yo, que siento que él es una persona de alma noble, la próxima vez que él haga algo por el prójimo, no se lo voy a creer. Y mentira o no, las cosas tienen que terminar siendo reales, o que la gente al menos así lo sienta. Gonzalo Castillo, con esta ausencia, lo que ha hecho es legitimar aquello de las andanzas del Gonzalo Castillo aviador, que voy a China a buscar las vacunas, en fin, todo eso en la crisis sanitaria del 2020. Y ahora le da armas en lo adelante a sus opositores para sencillamente desmontarlo cada vez que quiera hacer algo en esa línea. Hay que reconocer que Gonzalo Castillo, como ministro de Obras Públicas, fue un buen funcionario. A mí en particular, el tema de la asistencia vial me pareció algo fenomenal. Si me lo hubiesen dicho antes de, yo no lo hubiese creído. Igual que el escepticismo de Juan Mubieres, cuando se le habló del metro que lo tildó de una bella utopía, un asunto así, pero ahí está el metro. Entonces, eso de la asistencia vial y tener una unidad cada, qué sé yo, cuántos kilómetros, eso es algo realmente que nos ayuda y nos hace sentir tranquilos como ciudadanos, que ahora sabemos que si nos pasa algo en la carretera, uno puede caminar uno o dos kilómetros y encontrarse con alguien. Claro, si este gobierno, ojo con eso, decide darle continuidad a eso. Vamos a ver si el ministro del ICNE Ascensión tiene ese tino y de reconocer que esa fue una buena acción y que merece tener continuidad. Pero Gonzalo Castillo debió aparecer. Yo no sé si aún está a tiempo, porque sin dudas, si aparece después de este comentario, al menos dos personas saldrán diciendo, míralo ahí, apareció porque él impolíticamente correcto lo puso en falta, pero él debió aparecer. Eso es indudable, eso es indiscutible, porque eso lo ayudaba con su historia. Dice Klaus Schwab, por ejemplo, que lo vital en toda acción humana es una narrativa, porque el ser humano necesita una narrativa. Los seres humanos, los individuos, nos movemos guiados por una narrativa. Por lo tanto, una narrativa es indispensable en todo plan humano. Nos vamos a Alameda. Tenemos una casa gigante que está en un terreno de 700 metros y tiene 400, poco más de 400 metros en construcción. Tiene dos niveles, área amplia para cuatro vehículos y también para hacer tu propia piscina. Puedes escribir o llamar al 829-741-361. Esta casa es la ideal para que tú pases el resto de tu vida allí en un entorno bastante bello y afable, rodeado de árboles. Y de aquí, de Alameda, nos vamos a El Millón, porque la misma charina tiene un apartamento listo para estrenar. Son 130 metros, una amplia sala, cocina integrada, 2.5 baños y tres habitaciones con su balcón. Este apartamento nuevo está en El Millón. Puedes escribirnos al 829-741-361 y tendrás todos los detalles.